Para Dejenme salir Yo no estoy loco Tengo que ir a la radio Yo no estoy loco Dejenme salir Dejenme salir Yo no estoy loco Dejenme salir Yo no estoy loco Tengo que ir a trabajar a la radio ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Yo estoy ocupado! ¡Déjenme salir! ¡Namá! ¡Namá!